Hola a todos, yo soy Lazy y bienvenidos de vuelta a Superliminal, así es, tenemos que llegar a este lugar de acá ¿Qué demonios pasó? ¿Qué demonios pasó? Oh, podía simplemente brincar y ya, ¿es eso? Ah, sí, y ahora nos están presentando más cosas súper, súper divertidas Que básicamente consta de hacer esto muy grande Hacer erecciones gigantescas O no tan gigantescas Ahora, tal vez podamos, solo tal vez podamos Ok, bueno esto está abajo Oh, sí, esto está allá Y eso es todo, y ya pasamos Ok, no era tan difícil como yo pensaba que era Oh, sí, unos pedillos Muy bien muchachos, ya comenzamos este fabuloso episodio Ok, estamos en un sueño Eso ya quedó bastante claro Estamos en un maldito sueño Uy, miren, quedó perfecto Oh, todo esto, todo esto son... Ok Ok Sí, bueno, ya no necesitamos otros Con estos tenemos Muy bien muchachos Estamos poniendo esto como una brisa Una brisa muchachos Una brisa Ok, también muchos cubos Eso es bueno Ok, pero se nos están presentando un montón de cosas Súper, súper nuevas Que no teníamos la menor idea de que existían Ahora Tenemos un millón de cubos Lo cual es bastante bueno Si nosotros estábamos haciendo milagros con un solo cubo Ahora imagínense con un millón de cubos Oh, sí Vamos a llevarnos este cubo Sí, señor Debido haber acercado más cubos, no es así Ok Esto es lo que voy a hacer Voy a tirar este cubo por ahí Uh, es Ok, ok Vamos por más cubos, muchachos Más cubos Sí, señor Ok Ok Digo, no sé si los vayan a necesitar Pero hey, más vale No necesitarlos Y No necesitarlos y tenerlos A tenerlos y no necesitarlos O algo así Algo así Necesitarlos y no tenerlos Era lo que iba a decir Ok, miren Oh, no Miren cuánta grandeza Cuánta grandeza Uy, eso está gigante Bueno, yo creo que con estos, ok Uno más y ya nos vamos Uno más y ya nos vamos Perfecto Ahora Vamos a hacer un poquito más grande, así Perfect Muy bien Ok Ahora todo está lleno de cubos Ahora la pregunta aquí es ¿Cómo voy a necesitar estos cubos? No lo sé ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Estúpido, no! ¡No me quería caer! Iba a tirar mis cubos Eso es lo que iba a hacer Ok, aparentemente Aparentemente estamos en otro lugar como estos No puedo agarrar lo que está aquí abajo No puedo abrir la puerta No puedo tomar agua Porque por cierto Si tengo sed Muchachos Recuerden tomar agua Tomen agua Vayan a tomar agua y regresen Aquí, aquí los espero No se preocupen O pónganle pausa Ahí vayan y tomen agua Y regresen Pero tomen agua Muchachos Tomen agua Vamos a ver ¿Qué es lo que dice aquí? Jonas Dawson Dawson Arthur Arthur Willis Jojo Smith Bart Dawson No Vi Viagor 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 You are here Oh Dios mio Ok, entonces Hemos pasado dos Vamos al tercero Uh, ya casi llegamos a la mitad ¿Cuántos son? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Ok Vamos en tres de ocho muchachos Ya vamos a llegar a la mitad De todo este juego Vaya, vaya Ok, son como que varias capas de la mente Aparentemente Según lo que estoy entendiendo Y cada de esas son Los, los Sí Las emociones No, no, no Son los, los Sí Las cosas de los sueños Sí Las capas de los sueños Mmm Las personas solo sueñan De Con objetos Ordinarios Aburrido Es lo que Ok Ah, ok Ha habido otros Otros aprobadores Otra gente que lo ha intentado Ok ¿Y yo soy Bart? ¿O por qué estoy atochado? Ok No sé si va a haber Otras personas Ok Si me siento Siento Seguro Ok El número seis Algo tenía que ver Bueno, X Al diablo Si me siento Suertudo El día de hoy Qué divertido Está Esta Esta cosa De cargando Muy astutos Muy Muy creativos Ok Regresamos aquí Son las cinco De la mañana Ok Ok Vamos en el tercero Tercero O ya pasamos al cuarto Pero ya pasamos al cuarto Y son las cinco O sea Vamos Un nivel Atrás de la hora A ver Nosotros estábamos En el nivel cuatro Son las cinco Estábamos en el tres Eran las cuatro ¿Tiene sentido? Probablemente no tiene sentido Hello My name Is Dr. Glenn Pierce And despite Touring the Waterfall Serenity Zone In the previous Section you've Just completed You may Still be experiencing Feelings of Worthlessness And self-doubt Why do I feel Like everything Is going wrong Even when The sun is shining Ok Bueno Aparentemente Chicos Uy Uy ¿Cómo corro? Uy ¿Cómo corro? Uy no Uy no Uy Tengo una lata Malditos desgracios Tengo una lata Yo creo que es lo peor De todo esto Es que Es que estamos solos Y no que esté Malo O sea Preferiría estar solo A tener Mala compañía Es decir Un monstruo horrible Persiguiendome por todo el lugar En lo que trato de hacer estos Acertijos Resolverlos Um Si Pero aún así como que El hecho de estar solo Hace que Que te pongas los pelos de punta O por lo menos Y siento yo Digo que Algo no está bien Es de que ¿Dónde están todos? Y Y no es que estés Solo Solo Hay 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 gente hablando Por alguna especie De De Intercom De 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 una radio Y Si Te están hablando Todo el tiempo Como que Me están viendo Están viendo mis sueños Aparentemente Que horrible Si vieran mis sueños O no No quieren Ver mis sueños No Que maldito Es lo que les digo Todo esto Porque hay sangre O parece sangre O porque es color rojo Porque Porque Uy no Uy se va a poner Super horrible No es así Uy no quisiera Que se pusiera Super horrible Uy que Me sacó un pedote Eso Uy demonios Justamente Estaba hablando De que Todo se estaba poniendo Bastante Horrorífico Oh no Lunes Asesinato Martes Asesinato Oh Miércoles Asesinato No asesino Y luego Si si porque dice Murder air Es asesino No asesinato Luego jueves Asesinato Y luego Viernes Asesinato Sábado Sábado Asesinato Y domingo Frijoles Uy ya quiero que sea domingo Muchachos Pero hoy sea domingo No sabemos que día es hoy En realidad Pero hoy sea día de frijoles Muchachos Aunque Me quieren sacar los frijoles No 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 voy a estar No voy a estar Muy contento Con Con el domingo Oh no 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 Preferiría un lunes O un martes Domingo Domingo No Domingo Domingo de frijoles No Ahora que si son frijoles Frijoles Y no me van a hacer nada Ey Suena bastante bien El día de frijoles Con Ustedes saben Yo 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 soy mexicano A mi me Me gustan los Frijoles Supongo Ok Ah No me gusta que me saquen los frijoles Porque Aunque sea mexicano Bueno ya El demonio Uy Uy no me saquen los frijoles El demonio Uy no Oh Oh se les digo Digo algo que se me acaba de ocurrir muchachos Eh Probablemente no les va a gustar que se los diga Pero se los tengo que decir porque es mi compromiso con ustedes muchachos Tengo que Que decirles exactamente todo lo que pienso Mi compromiso Mi compromiso es Que así como nosotros estamos en sueños Pudiéramos estar en una pesadilla Y aparentemente A raíz de que vi esta mancha de sangre Por todos lados Dije Hmm Y aparentemente allá se ve otra Y aquí hay una cosa que se echa pedazo Ah si Um Aparentemente Uy Estamos en una pesadilla No pensaron que iba a caer Pensaron que era un completo idiota Oh no Oh no Ok nosotros tenemos cosas Podemos agarrarnos así Oh no ya no podemos regresar Ok hay algo aquí Que me puede ayudar a cruzar ese puente No Ok aparentemente Nos vamos a tener que tirar muchachos Quería tener que tirarme Pero aparentemente es lo que tenemos que hacer Tirarnos Oh demonios Me pregunto cuantas personas Uno de cada diez O tres de cada diez O cuantos de cada cuantos Se caen por ahí O si nadie se cae por ahí Y yo estoy como que Ay si que padre Fui uno de los que no se cayó Uy esto no lo había visto Uy si todos se cayeron Son unos tontos Uy no No te vayas a caer Si se rompe esto No es mi maldita culpa De acuerdo Ok Uy si ya me iba a tirar Estaba a nada de tirarme Uy que bueno que soy inteligente muchachos Que bueno No soy un completo sopenco Como el resto de las personas Que han jugado este juego Y se han caído Voy a caer por Estar de bocón Ok voy a brincar muchachos De acuerdo Estamos todos de acuerdo Ok todos estamos de acuerdo Vamos a brincar Uy que tan lejos está Uy está Bastante lejos Pero yo creo que si lo podemos hacer Aquí vamos muchachos Una Dos Tres Oh no Me morí No no estoy muerto Wow Wow En verdad pensé que me iba a morir Wow Esta pesadilla Va a comenzar Tenemos que tener mucho cuidado ¿Dónde pisamos? ¿Qué es lo que dice el Dr. Sopenco? Hola Mi nombre es Dr. Glenn Pierce Y me gustaría hablar más De los sentimientos de desigualdad Y de la desigualdad Que mencioné antes Tú te sientes de esta manera Porque quieres el tipo de vida feliz Que ves alrededor de ti ¿Qué maldito? Y sabes que todo el resto está disfrutando Y eso es exactamente por eso Estamos aquí para ayudar Ok 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 Hay gente que está disfrutando de esto ¿Por qué habría de alguien Disfrutar de esto? Lo peor que he disfrutado de mi vida Si sale un maldito monstruo Maldita sea Oh no Ya estamos en otra puerta Oh ya no está la otra puerta Oh no Oh no Son de esas veces Que tienes que ser valiente Porque no te queda de otra Demonios Yo no quiero ser valiente Yo quiero irme de aquí Quiero ir a comer frijoles Demonios Uy espera En realidad sea domingo hoy Ok Aquí vamos Ok Ok Caminemos hacia atrás Ok Tengo que ir hacia allá Ok Ok Muy bien Volte a ver a la luz Porque era la única Norte que tenía Y vaya Si sirvió muchachos Soy un maldito genio Ok Ya vi la salida Está por acá Muy bien Ah Pedro Un maldito genio Ok Nos vamos a sobrecargar Sobre la sobrecarga Ok Muy bien Ok De acuerdo ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Ok Esto Esto tiene luz Esto nos puede sacar de aquí De alguna forma Ahora ¿Puedo pasar con esto? No puedo pasar Ok Igual no quería pasar con esto Ok De acuerdo Vamos a hacerlo gigante Para que haya Muchísimo más luz Oh Si Si señor Muy bien Ahora Alumbrando este lugar Vamos a ver Que podemos encontrar Maderas No hay forma En la que me pueda agachar ¿Verdad? Ok Ahora Uy Podemos pasar por aquí atrás Uh Tal vez descubrimos algo Muchachos Uy no Idiota Maldito sea Ok Tal vez si Vayamos a necesitar esto Para algo Tal vez si lo ponemos Apuntándose a algún lugar Nos dejen salir Por ejemplo Le pongo Que van a dar las salidas Por allá Tal vez eso se quite Tal vez usando esto Puedo tirar esto ¡Wah! 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 No Aparentemente no Uy Está súper oscuro Ok Concéntrense muchachos La salida ¿Dónde demonios Está La salida No lo sé Sí probablemente Vamos a necesitar Este foco Algo súper Súper importante Súper importante Y la salida No es esa No No creo que sea esa Oh 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 Esto no lo había visto Esto no lo había visto Ok Ok Y yo quiero saber Por qué no lo había visto Muchachos Porque no se veía nada Ok Vamos a hacer esto Mucho, mucho, mucho Más grande Gigante Gigante Sí Para poder ver todo No veo nada Me siento desgraciado Ok Así Súper gigante Eso no está súper gigante Dije súper 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 gigante Ok Ya podemos ver Eso Creo Espero Uy Uy tal vez Nos debamos de llevar Esto con nosotros Yo creo que Esa sería la mejor Forma de poder ver Y Te ayuda a subir Cosas Oh sí Ah Somos los mejores Y aparentemente Si no la tenemos Que traer Si la dejábamos allá Vamos a Batallar demasiado Está horribilísimo Este lugar En verdad Si hubieran querido Hacer un juego De terror Oh Dios mío Hubieran Hubieran hecho Uno de los juegos Más Espantosos De todos Si hubieran hecho Este juego Un juego de terror Pero como no es Un juego de terror No tengo De nada De que preocuparme Verdad Nada De que preocuparme Que le estoy Oh no Ok Quería llegar allá Pero ya me está dando Flojera llegar allá No 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 Uh, sabía que había algo por acá muchachos, lo sabía, lo olfateaba, wow, y que hay de este otro lado, no sé, uy, encontramos una pieza mágica muchachos, una pieza escondida, sabía que había algo allá y brindó frutos muchachos, frutos, ok, porque siempre le pico esto hasta que se descomponga, no lo sé, nunca sabes cuándo vas a necesitar una lata, o cualquier objeto en general, mmm, rayos, mmm, ok, tengo una idea, paramos esto, somos mega, mega, mega gigante, y así nos va a ilumbrar todo el cuarto, ah, somos unos malditos genios, ok, para qué es lo que tenemos que ver, oh, por allá está la salida, ya veo, ok, pero qué hay acá, nada, nada, ok, de acuerdo, muy bien, vayamos por aquí, uy, no saben cuánto tiempo estuve tratando de llegar a menos arriba, qué bueno que se vea algo, ah, ya veo, ah, ya veo, ah, y qué es lo que cortar, oh, ah, pensé que, ya no es el cuchillo, ya no está el maldito cuchillo, y, y ya no puedo apagar esto, no, nada, más era para asustarme, ok, me están metiendo o están sugiriendo que algo horrible va a pasar, oh, no, y lo peor de todo es que hace un tiempo jugué un juego, en donde, mmm, no había nadie, al igual que aquí, estaba solo todo el tiempo, y al final, muchacho, al final sale un supervillano, o no, un supervillano, pero sale un asesino, de verdad, y, ya que qué malditos, no sabía que podían, no sabía que podían hacer gente, mmm, porque yo siempre he pensado que algunos juegos que no, que no hacen gente, o sea, que no, los ponen aquí, más que puros objetos, porque les da flojera ser humanos, porque los tienes que hacer caminar, oh, los tienes que hacer caminar y hacer un montón de cosas, Ideas, es como Ikea, pero con ideas, ok, muy bien, uy, no me digas que me van a dar cierto tiempo para prenderme como este lugar y luego cerrarse, no lo sé, ok, esto sí se ve bastante extraño, ¿puedo agarrar estas maderas? ¿o subirme a las maderas? Aparentemente sí, está un tanto extraño este lugar, a la pregunta es, ¿puedo agarrar algo de la cocina? y de ser así, ¿qué es lo que puedo agarrar de la cocina? ¿el cuchillo que se nos perdió? ¿sartén? vamos a ver qué más podemos agarrar, uy, otro bote, perfecto, muy bien, ok, entonces eso quiere decir que podemos salir de aquí, ok, ok, muy bien, estamos aquí, acá, aquí, acá, no, no, se está cayendo todo, demonios, no, demonios, son cero estables, cero estables, ya me di cuenta, ok, y si son cero estables, tenemos que hacerlos, a la medida, chacho, y eso es justo lo que vamos a hacer, porque ya no los vamos a poner uno arriba del otro, oh no, vamos a poner uno al lado del otro, tal vez así, solo tal vez así, hey, miren, toda esta era pintura, que maldito, nada más me querían molestar, ok, vamos, ¿dónde quedó mi otra lata? ah, ya sé muchachos, yo creo que, la razón, por la cual, miren toda esta pintura, y miren acá está, la razón muchachos, por la cual, uy, ¿cómo lo puedo hacer más grande? más grande, es que es domingo muchachos, miren, de frijoles, son latas de frijoles estas, muy bien, uy, 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 ya pudimos salir, estamos pudiendo salir, no me están dejando salir demonios, somos unos malditos genios, y no nos dejaron salir, estoy bastante molesto, tanto esfuerzo para nada, muy bien, salgamos de aquí supongo, no sin mi lata de frijoles, vamos a la más pequeña, no necesitamos tantos frijoles, imagina si pudiera hacer esto, ¿cuánta gente pudieras alimentar con una lata de frijoles? oh, sí, ok, viene la proyección, y algo de una manzana, ok, hay alguien que en realidad se está tomando la tarea, de crear a propósito este lugar, un lugar bastante horrible, si me lo permiten decir, ok, disfruta aguacates, y yo disfruto bastante mis aguacates con mis frijoles muchachos, oh, sí, pero bueno, ya llegamos al, 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 al elevador muchachos, elevador, que nos pone, justamente al inicio de todo, fíjate, no, no, esto es una pesadilla de verdad, ok, se lo queda uno, ah, muy bien, este de aquí muchachos, aquí brincando en mi cama, parece el lugar perfecto, el lugar perfecto para dejar un video muchachos, me lo preguntan a mí, y que no me queda más que decirles, muchas gracias por ver, yo soy Lazo, nos vemos, en el, próximo video, Chau.